Estamos de vuelta en Audiencia Electrónica, ahora le vamos a decir si existe una computadora de 35 dólares, que usted pueda ampliar información en audienciaelectronica.net y después de la pausa, la interesante entrevista que realizaron Cristian y Jeomar junto a mi hermano Eglén. Así que vamos a ver si existe una computadora de 35 dólares y después la entrevista. Hasta la próxima semana.